Esta semana en Capital de los Simios Nuestra palabra de la semana, conmemorar Yo no voy a conmemorar ni nada No, nada En, pero como tan weón Los progres y sus lindas y hermosas cartas para este 18 doctores La vuelta al mundo Madre fue víctima de ciberdelincuentes y ahora la buscan hombres para servicios sexuales ¡Ejale! Las redes, chile al día con este especial de insurrección delincuencial Todo esto y mucho más en donde En la Capital de los Simios Más simia que nunca en este especial insurrección, profe Efectivamente, lo que le da nombre a este programa Exactamente, ¿cómo está, profe? Muy bien, muy bien Voy a ir a quemar, voy a ir a saquear Sí, nosotros no somos nada, pero nada, absolutamente nada Comparado con lo que está pasando hoy día, viejo Sí, pues, oye, dejar en claro que estamos grabando el día 18 de octubre A la 8 de la noche Exactamente, estamos ahí con todas las cosas que están pasando en Plaza Disneyá En este momento Bueno, está quedando la cagada Era de esperarse en todo caso Yo creo que el que está más nervioso es nuestro amigo Paco Por si es que alcanzamos a terminar el programa Ah, claro, debe estar más nervioso que Monja con achazo Claro Más nervioso que Paco en Plaza Dignidad Exactamente Como literal Como literal, así Bueno, la cagada que está quedando hoy día Lo dijimos Sí, profe Bueno, usted vaticinó que iba a quedar la cagadita Yo no lo entiendo por lo que usted me ha informado Que ya han habido saqueos, ya han habido desmanes, ya han habido heridos Yo he estado también viendo imágenes de ahí de la plaza Y falta que pase uno de estos helicópteros nomás Mítico No me acuerdo del modelo No, mira, tiene que pasar un Hawker Hunter Un Hawker Hunter Ah, sí Y dejar caer una nomás Dejar caer una Con eso ya, pum, listo Sí Nos libramos Ojalá estuviera este candidato chancho man también ahí Oye, pero es increíble La cantidad de gente Mira que, a ver Seamos honestos En un primer momento Los canales de televisión no pescaron esto Solamente estaba transmitiendo CNN y Canal 24 Horas Descaradamente Pero digo descaradamente Canal 24 Horas dice Eventos aislados en manifestaciones Y se veía como los hueones estaban rompiendo el Donde está la estatua del general Baquedano No, y que hicieron un cuadradito ¿Dónde estaba? Donde estaba, efectivamente El monumento a la tumba El soldado es conocido también Sí Hicieron un cuadrado Y ese lo empotraron Y quedó súper firme Estos desgraciados les costó ¿Cuánto? ¿Desde enero más o menos? Que está O por ahí por marzo Claro Y ahora lo sacaron ¿Pero lo sacaron ellos o lo habían sacado ya antes? Porque ya No sé Los pacos o el mismo gobierno se había entregado como Bill Ramera No, lo sacaron ellos No, lo sacaron ahí Entre todo ahí moviéndolos de los aportes Yo ya veía que se le caía alguien encima y lo mataba Y decía Bien, uno menos Claro Nosotros no tenemos tanta suerte, profe No hemos tenido tanta suerte Si usted quiere ver en este momento No importa el día que no esté escuchando Usted puede ingresar a la página .fm.cl Ahí es donde está la radio Y usted coloca transmisión en vivo Y hay una cámara apuntando directamente a Plaza Baquedano Y eso es lo que yo estoy viendo en este momento Como la gente está tirando fuego artificiales Como están con el famoso láser verde ¿Y para qué está con el láser verde? Si al final los láseres eran para cegar a los drones Y no sé qué más Los helicópteros parece, ¿no? Es que tienen que estar sobrevolando helicópteros arriba De Plaza Baquedano en este momento ¿Sí? Yo creo, creo No estoy seguro Ah ya Porque están apuntando hacia arriba Entonces de repente se ven los destellos Claro Ahora Cabe decir que dentro de esta conmemoración Porque esa es la palabra de la semana Propiamente tal Conmemoración Conmemoración o conmemorar Que puede significar eso Porque dentro del debate radial del H Que estuvo bastante bueno La semana pasada se tocó este tema Y estaban entre los candidatos Decían ¿Usted va a celebrar? Le dijo la periodista a Boric Y Boric ahí entre las cuerdas Así como Eso es una fecha importante El día que Chile cambió Pero no se moja el culo Hasta que el mismo mío le dijo Oye Yo no creo que haya que celebrar Hay que conmemorar esto Y ahí como que Boric dijo Bien este desgraciado Me dio la palabra que necesitaba Ni para esa hueá Está preparado el Boric Claro Ni para eso Ni para eso Porque fue como Una manito que le dio Meo Así como Ya cabro Esa es la palabra que necesitáis Así que Así estos hueones Van a votar por ese hueón Ay 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 ¿Qué es lo que dice la palabra conmemorar? Dice Servir una cosa Para recordar a una persona O un acontecimiento Después dice Celebrar una ceremonia O una fiesta Para recordar un acontecimiento Por ejemplo Están preparando el festival Con el que se conmemorará El bicentenario de su nacimiento Ahí tenemos una definición De conmemorar Ahora que dice Claro Hacer solemnemente memoria O servir para hacer memoria De una persona O acontecimiento Celebrar una ceremonia O fiesta para recordar a una persona O un acontecimiento O un acontecimiento Sacada de la luz Hay otra que dice Recordar públicamente a una persona O suceso mediante un homenaje Fiesta o acto solemne Ah, acto solemne La hueá que está pasando La solemnidad Y la solemnidad que tiene Sí, están todos de etiqueta Es que supuestamente Todo esto lo están haciendo Para conmemorar a los caídos Porque si los locos decían Festejar o celebrar Ojo que también celebrar Tiene otra connotación La palabra celebrar La palabra celebrar También tiene que ver Con hacer algo Claro Por ejemplo Se celebra un matrimonio Yo no creo que ese novio Lo esté celebrando No creo que lo celebre mucho La verdad Ya cuando cayó en cuenta Cagó Pero claro Celebrar por ejemplo Celebrar un contrato Es hacer algo Eso es celebrar Ah, claro Claro Pero claro También después le colocan Otra acepción Que es como la de festejar Hacer algo En ánimo de De mambo De jarana Exactamente Mire yo El único 18 de octubre Que voy a conmemorar Va a ser el del año 48 Nada más Excelente Es el único que se conmemora Acá en Chile Lamentablemente Duró 10 años Nomás esa ley No sé quién fue La huevonada Que la sacó Pero bien muerto Está el huevonada Sí Así que bueno Para los que no saben Más o menos De lo que estamos hablando Profe Por favor Ilústrenos El 18 de octubre 1948 Se dicta la ley De defensa de la democracia Exactamente Y qué significa Esa ley de defensa De la democracia Que proscribe Al partido comunista Mira que lindo Exactamente Por ser antidemocrático Era ilegal El partido comunista Y Mucha gente igual se pregunta Ya pero independiente De que el partido comunista Tenga su visión Y su postura Porque hay que prohibirlo Si dentro de la democracia Deberíamos respetar Las opiniones de todos Bueno entonces Tendría que existir El partido nazi Podría ser Claro Bajo esa misma lógica Pero acá El problema Con el partido comunista Es que ellos Incluso en la actualidad Dicen que La lucha armada Es un método válido Para llegar a la revolución Obviamente la revolución marxista Exactamente Bueno ahí tiene el ejemplo El 18 de octubre del 2019 Y también lo que se está Conmemorando Hoy 18 de octubre Que estamos grabando Este programa número 32 de la capital Sí Porque el año pasado No se hizo nada Por el tema de pandemia Pero como ahora Entre comillas Ya la Ah claro Y pasa weá El estado es bueno Ah Claro Ah y nos vamos a vacunar Sí Para que estemos Todos este año Ahí abrazándonos Y saltando Como los weones Plaza de dignidad Claro Tapándonos un ojito Y cartando el himno Exactamente La verdad que ahora Estos locos ya no quieren El himno tampoco No si tampoco lo quieren Estoy viendo que están Encendiendo grandes Fuegos de artificios rojos En medio de la plaza Ya esto se desbandó Bueno durante la Durante la tarde Grupos movilizados Avanzaron hasta Santa Rosa Sí Sí Y después intentaron Avanzar hasta la calle Estado O sea estos desgraciados Quieren llegar a la moneda No los van a dejar Yo creo que ahora Este año El Piñera con todo Ahí ya Yo creo que no le importa Poco No los va a dejar Seguir hasta la moneda No está todo el contingente Puesto ahí en el paseo humada Pero es bastante cerca El paseo humada Como para Como para defender la moneda Creo yo Vamos a ver la cantidad De gente que se pueda Descolgar o no Porque a medida que va Avanzando la tarde Recordemos que no hay Toque de queda No hay nada Entonces estos desgraciados Pueden estar toda la noche Si quieren Vamos a ver a que hora Empiezan a dispersarlo Porque va a llegar un momento En que Carabineros Los va a dispersar Bueno Ojalá que no Se están produciendo Saqueos en San Antonio Están entrando a las farmacias Lo que saben hacer esta gente Que linda forma De conmemorar ¿Cierto profe? Claro De conmemorar a los muertos A los caídos Claro Oiga profe A quien Tenemos que sí Conmemorar obviamente Y tenemos que recordar Todos los días Es a Rolandino y PTV Ese sí Que tiene La nueva forma De ver televisión Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y al mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido Veodemas 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al Whatsapp De Rolandino Al más 569 78 690812 Más 569 78 690812 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver Televisión Es alegra De Roland Buena Roland Bueno ahí si quieren ver Los noticiarios Para informarse De todo lo que está pasando Rolandino Y PTV Yo gracias a Roland Estaba viendo ahí En doble pantalla A CNN Y a Canal 24 horas A dos manos Profe A dos manos Así se hace Como los machos Recios peludos Exactamente Oiga vamos rapidito A nuestras secciones De nuestro primer bloque Y dígalo usted Bien fuerte Profe Pero como tan Huevón Humanista Y su sentida Carta Por el 18 Estamos hablando De don Ricardo Cerda Arancibia ¿Quién es Este simio Profe? Fue un candidato Alcalde Por Rancagua Y adivine Como le fue Peor que Maldonado Peor que Maldonado Sacó el 4% De los votos Ah si? Si Le fue como el culo Oiga ¿Y por qué Lo tenemos En esta sección Esta vez? Ah Porque se manda Uno de estos Uno de estos Mensajes Ya Así conmemorativo Así como Si Como para Calar hondo En la En el alma Del chileno Ajá El dice Hoy es un día especial Así se titula Ya Ojo Todo esto es Abro comillas Esto no es nada Que yo diga El mismo lo dice Si que ¿Estás leyendo a este Bueno? ¿Estás Para recitar el último caso? Lo voy a leer Con inflexión Como se dice Ah bueno Mientras en plazas de dignidad Lleve los focos artificiales Mira Menos mal que esta vez Van para arriba No Si ya estos jóvenes Aprendieron que no pueden ir En horizontal Oye pero A todo esto Una pequeña pausa ¿Cachaste que Se comprobó que Denise había muerto Por el foco artificial? Y de la prensa Boom Se voló al tiro la cuestión Y los mismos locos Dejaron de hablar Nada No han dicho nada Ahí quedó la pobre Denise ¿Ah? Muerte por fuego amigo ¿Dónde quedó la La araña de rincón De CNN De surdovisión? Claro ¿Dónde quedó el JC Hipócritas de mierda? Claro que decían No si fue carabinero El que disparó Carabinero asesino No Fue fuego amigo Si Ya Volvamos con este desgraciado Ricardo Cerda Arancibia Dice Hoy se cumplen Exactamente dos años Del día en que se inicia La revolución popular nacional Esto que quedará grabado En nuestra historia Como uno de los acontecimientos Políticos sociales Más importantes De nuestra vida republicana Gracias a esto El pueblo pudo constatar Algo Que la historia De los movimientos Y conquistas sociales Nos enseña Desde hace muchos años La historia nos dice Que nada nos será regalado Toda conquista de derechos Ha sido Es Y será A través de la lucha popular Podría sonar el himno De la unión soviética de fondo Si Porque vamos a ponerlo Una lucha decidida Masiva Corajuda Y dura Contra el poderoso usurpador De derechos y libertades Ah mi El usurpador Mierda weón Mis y pichí weón ¿Quién es ¿Quién es el usurpador De derechos y libertades? Supuestamente El estado opresor capitalista ¿Sí? Sí ¿Quién más va a ser? ¿Quién más va a ser? Pero votemos por el comunismo Para tener un estado más grande Recibamos nuestras cuotas De dignidad Claro Y continúa diciendo Este es como Entre comillas Como un preámbulo De De lo que pasaba Dice Hoy 18 de octubre Se da inicio al Tal vez El día más importante Día que es uno de los frutos Del 18 de octubre De 2019 Hoy se inicia En la convención Constitucional El proceso de discusión De la nueva constitución De la república Harto se demoraron Los huevos Y cualquier plata Gastaron ¿Cuánto más de dos meses Para recién hoy día Empezar a trabajar? Recién hoy día Empezar a trabajar ¿Y qué es si van a trabajar Si el weón de Latria Ya tiene inscrita la constitución? Bueno, en todo caso Así que ahora Ahora van a hacer show nomás Sí, pues si van a hacer Puro show nomás Claro Continúa diciendo Por primera vez En nuestra historia No será la elite plutocrática Avalada por el poder militar Quien escriba la constitución Que rige a la nación Y su pueblo A ver Dentro de la historia ¿Qué es plutocrática, profe? ¿Que le gusta a Pluto? Claro, que son los que le gusta a Pluto O que abogan por la existencia De que Plutón es un planeta Ah, ya No, la plutocracia Es el gobierno desvirtuado De unos pocos Ah, ya Porque el gobierno virtuoso Sería la oligarquía ¿Nada que hay con plutocracia? No Entonces la plutocracia Sería como el gobierno desvirtuado De algunos pocos Pero ojo Esta constitución O sea, la convencional También es o no Son unos pocos plutócratas O sea, no veo Que haya mucho cambio O me van a decir Que Atria No es político Y no es de los mismos De siempre O me van a decir Que Varadit No tiene No es un animal político Tampoco No me van a decir Que el Aloncón Tampoco representa Intereses políticos Profe, todos los buenos Que estén ahí Representan intereses políticos Bueno Y pando Bando Sí Después dice Esta vez serán los convencionales Que el pueblo eligió A través del voto popular Pero aún nada está dicho Ni hecho Y es por esta razón Que el pueblo debe dar Una nueva y masiva señal De fuerza De movilización De nuevo convocando A los güeres Claro Como primer mandante Que es Demostrar que estamos Observando atentamente El proceso Y que no permitiremos Que los cambios sean Para que todo siga igual No y aquí ya Le pone todo El tema sentimental En memoria Delax Asesinados Delax Mutiladax Delax Carceladax Delax Torturadax Delax Abusadax Sexualmente Y por el amor Y responsabilidad Con las generaciones venideras Debemos demostrar Masivamente Que no estamos dormidos Y que no Con mayúsculas Podemos permitir Ni permitiremos Que todo haya sido en vano Y nada cambie Honor y gloria Al pueblo rebelde Ricardo Eso es rebelde Cuando Puta este guón Tiene más como Blalá Que el mismo Boric Si Oiga Debo preguntar Este guón No es de la UDI Si esto No Del partido humanista Es que También Los de Popoli La UDI Hay guiones que De repente Me asombran Por sus comentarios Y por sus dichos Es verdad Entonces Tengo que preguntar Bueno profe Este comunicado Esta frase No se que mierda Es poema No no es poema Es una mierda Tiene esta puro Esta hay una frase hecha Esta también llena De palabras bonitas Que le gusta escuchar A los zurdos Ignorantes Si Y que al final Quiere decir mucho Pero no dice Ni una mierda Efectivamente Es pura canta Inflada Esta cuestión Entonces Es puro canto De sirena También Para que Obviamente Las mentes Más débiles Los tontos Útiles Se sientan Con el pecho Más inflado Que perro envenenado No Imagínate Que esto Yo lo saqué De Facebook De uno de mis Amigos de Facebook Ya O sea los amiguitos Para que quieren Amigos profe Pero es que estos Güenos me dan material Si para eso los tengo Ah ya Está bien Un saludo a don Julio Jamen Uy loco surdo Se puede decir que es rojo Ah si Si pero rojo 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 Pero me da material Como este Que está entonces Y ahí toda la gente Así como Oye que sabias palabras Si Este día El pueblo Se levantará nuevamente Para sacar al tirano piñera Y yo ya Volvemos a la fase De los tontos útiles Nuevamente Ojo Que también hay otro Gran personaje Que está en carrera presidencial Que también está ocupando Este término De tontos útiles Y está apelando A esa gente Si Es nuestro Eh Eh Como decirlo Trepador de árboles Y experto en Hurto simple El mechero Don El El Guatón Lalo Por si ustedes se preguntaban Y no tenían idea Durante el debate De la radio Radial de Archie Cast le decía Constantemente a Boric Y tu que estabas Haciendo el año 2005 Y tu que estabas Haciendo el año 2005 Y Boric Con la cara de vergüenza Y con cara de impotencia Se queda callado Así como No lo digas No lo digas Por favor Si la única Que sabe hacer Es robar Claro Él Fue procesado Por hurto simple No es menor Ah pero si Hurto simple Que él nos ha robado Algo en el supermercado No es menor Para una persona Que quiere llegar a ser A tener la primera magistratura Lo deja ahí Ah pero Que piñera Se roban Claro Pero Ninguna de las cosas Justifica Que está Entonces Ya El va y también En twitter El comienza a decir Dice Ya dos años Del día En que Chile Se cansó De los abusos Y abrimos Un proceso De cambios Que sigue Indisputa Este año Vamos a ganar Porque la fuerza Del pueblo Es la unidad No la violencia A no soltarnos Ni caer en las provocaciones De quienes se niegan A los cambios En paz Obviamente Me llegó hasta el alma Obviamente Salió al tiro José Antonio Kast Aprovechando de esto Y le responde De que No violencia Hablas Si tu avalas La violencia Y muestras La foto De la quema De los metros Si pues profe Bueno Este viván También No se Si se acuerda Que empezó A interpelar A los militares Cuando estaban En la calle Les decía Afuera Afuera Ah si Y los trató Re mal Pero estaba Como héroe Así como Ay mira Que valiente Boris Como se enfrenta A los milicos Claro Todo porque Los milicos Están con el fusil Abajo A la hora Que levantan Los fusiles Salen todos Corriendo Usted me entiende Claro Ay 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 Pero Oiga Pero Después de dos años Profe Podemos sacar Algún Algún resumen De todo lo que ha pasado Ya somos Nueva Zelanda Somos Noruega No yo creo que Estamos más cerca De Nicaragua Estamos entre Nicaragua Y Argentina Por ahí Ah ya Bueno Nos vamos acercando De a poco Claro Bueno En el segundo bloque Vamos a ahondar Un poco más De todas las consecuencias Que ha tenido Este Este Insurrección Delincuencial Mal llamado Estallido social Porque tenemos Que ir a darnos Una vuelta al mundo Pues compadre A ver que No solamente De Chile vive el hombre Exactamente Pues profe Oiga Como Siempre Yo Comento Muy Muy Chistosas Todas las Noticias que traemos De vuelta al mundo Sobre todo Esta Que es muy Insólita Dice Madre fue víctima De ciberdelincuentes Y ahora la buscan Hombres Para servicios Sexuales ¿Quién habrá sido El huevo maricón? En un solo día Incluso de madrugada Timbran por lo menos Seis veces En la puerta De la casa Dice que pese a poner La denuncia La policía No la ha ayudado Bueno Si no puedes Contra ello Únetele Por lo mejor Una vez Empieza a ganar Lucas Es una forma De emprendimiento Y no lo voy a hacer Si Y mire más encima En Argentina Dice una madre De familia En Argentina Fue víctima De ciberdelincuentes Que estafan A los hombres Que los contactan Y les dan La dirección De la mujer Para supuestamente Les brinde Servicios sexuales Según informó El medio TN Todo empezó Un día En que un desconocido Llegó a la puerta De su casa A las 3 de la mañana Cuando el esposo De la víctima Bajó a ver Quien era La persona Dijo que se había equivocado Y se marchó Oh Y la mía Tenía esposo Si Oh Es para que Al cachugo En todo caso Y que andai Ah Con razón Te demoraste Tanto el otro día En el supermercado Claro Andai puro Marquero Pero las escenas Empezaron a hacerse Frecuentes Y según La madre de familia Un día llegó a contar Hasta 6 hombres Que la buscaron En distintos horarios En total Fueron 40 En una semana Andale Que buen negocio La víctima De los ciberdelincuentes Decidió hablar Con alguno De los estafados Y hasta le permitieron Ver los mensajes Que recibieron Uno de ellos Le dijo Que entró A una página web Y que siguió Los pasos Este chico Me contó Que cuando hizo clic En la foto De la chica Que le gustaba Apareció en whatsapp Para contactarse Allí le pidieron Una seña De 500 pesos De ser argentino Que se podría pagar Con rapipago O transferencia Y inmediatamente Le dieron Esta dirección Por ejemplo Entró a la foto De la mujer Que se presenta Como flequillo culona No hombre Flequillo culona Le dieron Le dieron la dirección Pagó la reserva Y cuando llegó Al lugar Se dio cuenta De que lo habían Estafado Contó la madre Familia Al medio argentino No tengo ni idea De cómo aparezco En esa página A pesar de haber Hecho la denuncia Desde el mes de julio Cuando empezó Todo esto No tuve Una respuesta concreta De las autoridades policiales Sostuvo la víctima De los ciberdelincuentes A ver 500 pesos argentinos Son aproximadamente 40 lucas Es barato Profe Claro Pero entonces Se supone que Mira Yo la otra vez Estaba con un amigo Y estamos viendo Unos videos de reddit Donde salía algo Muy parecido En el que un loco Va Contacta con una mina Hace como que ya Quieren juntarse Para espadarle Y la mina le dice No pero sabes que Hay un pequeño problema Yo cobro Ya el loco dijo Ya como supuestamente La loca era Gótica Emo Lo tenía caliente Ya Y va y le dice Ya Depósitame 100 dólares Y te doy la dirección Ya le depositó Los 100 dólares Le da la dirección Que era como un parque Pasa como una hora Y le dice Ya donde está Y le dice No es que Tengo un problema Tenéis que ir a tal dirección El loco llega Y no había nadie Pero la loca va Y le dice Es que tuve que salir a comprar Tengo que comprar una leche Y otros Depósitame 100 dólares más Y no encontramos Y el buen le deposita Los 100 dólares más Al final la mina Le sacó como 500 dólares Hasta que el buen Ya estaba caliente Y toda la cuestión Y le dijo Que le iba a denunciar A la policía Y ella dijo Que tenía los mensajes De los dos Entonces le iba a acosar De que estaba De que quería acostarse Con una menor Entonces el huevón cagó Oh por huevón Y esto ojo Se va a empezar a repetir En distintas partes De Latinoamérica Esto ya llegó a Argentina Porque esto yo lo vi En Estados Unidos Y el otro día Estábamos con ese amigo Conversando Y le decíamos Pero como tan huevón O sea Como vaya a depositar Antes Obviamente Como vaya a prepagar Ahora ojo La nueva estafa Que se está haciendo Es por ejemplo No sé Tú te haces una cuenta En Tinder Y te contactáis Con una mina Que hiciste match Y las minas van Y te dicen Ya guachito Pero sabe que yo cobro Ya Y tú como estáis Meio caliente Y te decís Ya igual ¿Cuánto cobráis? Puta no sé 50 lucitas Ya Tal día a tal hora Ah no Pero es que ese día Tengo copado No puedo Ya listo Ni un problema Te cortan Y después te llamas Por teléfono Diciendo ¿Sabís qué? Por hablar contigo Yo perdí De hablar con clientes Verdaderos Así que me tenís que pagar Igual a 50 lucas Ya Y los locos van Obviamente dicen que no Y después al rato Los llama el papi chulo Oye Es que Yo tengo que leer Investigadores Y lo tengo Entero localizado Yo sé donde vos vivís Así que ten cuidado O me pagáis Las 50 lucas O te hay cortinas Me escuchaste Le sale igual Profe Acorao Te parece Acorao Y entonces ahí Los locos van Y como que se ven En medio intimidados Y depositan Y muchas veces Son hasta estafas carcelarias Claro Que no puedes salir Lo va a ir a perseguir Pero ojo No tengan cuidado Como reza Un gran dicho Si se ve muy fácil Probablemente sea una estafa Exactamente Si usted es feo No le va bien con las minas Y de repente engancha Con una tipo top model Sospeche Porque lo más probable Es que le vayan a cobrar Ahora acá La señora tiene un gran problema Por loco Porque ella es la víctima Porque claro Los estafadores Dar la dirección De esa casa La tienen que haber sacado De alguna parte Obviamente No yo creo que fue al azar A lo mejor le tocó No más Pero la mala cuya Es que llegan todos los locos Imagínate las 3 de la mañana Y aparezca un huevón Así como ¿Qué quiere? No vengo por la Fliquillita culona Qué buen nombre Sí ¿Usted el papi chulo de ella? ¿Usted el guardia? Es proxeneta Claro Fliquillita culona Así que ya saben Pues muchachos Más vale Baja en mano Que 100 estafas volando Sí Oiga Vamos a una pausita Profe Y ya volvemos Con la segunda parte De esta Especial Insurrección Acá en la capital Vamos La capital De los simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y si mencionas al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los simios Julián Oh yeah Estoy en Paquidano Saltando Saltando Acab 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 No se tirar un foco Artificial Oiga profe Cuéntale a nuestro público Donde nos pueden encontrar Nos pueden encontrar Todos los días lunes En Spotify Si estamos ahí Desde el día lunes Di la verdad Rosa Bueno a veces Desde el día martes O el lunes en la noche Pero sí Entre lunes y martes Ya entre lunes y martes Estamos ahí Pero ahí si usted no sigue En Spotify Le va a salir inmediatamente Cuando saquemos El programa nuevo Exactamente Lo va a tener ahí A las 10 de la noche Y si es que alcanzamos Hoy día El día lunes Si es que no se han Tomado la radio Y la han saqueado Claro Si es que no se han tomado La radio Y la han saqueado En .fm.cl La mejor radio online Para que usted pueda Escucharnos Y escuchar muchos Otros programas Muy buenos Que también existen Exactamente El día martes O miércoles también Entre esos dos días Salimos en YouTube Porque en YouTube Está todo al mano Y también bueno Estamos en Facebook Estamos en Instagram En Twitter Y en esa plataforma Y si usted nos quiere Escribir A capitaldelosimios Arroba gmail.com Capital con K Excelente profe Oiga vamos rápidamente A nuestro jingle Para ya Entrar en materia ¡Wiii! Chile al día Chile al día Con el profe Estrecho ¡Wiii! Que sale lindo Hermoso Precioso Con toda la dignidad Del mundo Con toda la dignidad Exactamente Oiga profe Yo le comentaba Ya somos Nueva Zelanda ¿No? Vamos para allá Vamos para allá Pasando por Nicaragua A pasos agigantescos Sí Oiga especial Insurrección ¿Qué estaba haciendo usted? Mal llamado Mal llamado Estallido delincuencial No pues bien llamado Estallido delincuencial Mal llamado Estallido social Eso 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 ¿Qué estaba haciendo usted El 18 de octubre De 2019 A las 10 de la noche? Nos estábamos preparando Para ir a A celebrar el cumpleaños Mi hermana Que pobrecita No puedo celebrarlo Hola Justo nacer Un día 18 de octubre Y que le dejen La cagada En el cumpleaños Bueno El 2019 Me parece que fue día viernes Entonces yo salí de trabajar Relativamente temprano Porque estaba en un colegio Y obviamente me fui para la casa Para prepararnos para salir Pero no pudimos salir Porque el metro Lo habían Estaban haciendo mierda Estaban haciendo cagar todo O sea literalmente Fue un caos Ese día ya La cagamos uno Exacto Bueno Yo en lo personal Recuerdo que estaba En una junta Con unos amigos Y empezamos a ver noticias La junta era Para empezar a jugar Juegos Play No sé Y derivó Empezar de conversar De política Empezó A derivar En ver noticias En ver todo lo que estaba pasando Y después Ya se disolvió Y todos se tuvieron Que ir para la casa rápido Porque estaban más Hurtidos que Pero todo esto Parte el 14 de octubre Con los pingüinos Empezando con las evasiones Si Con las mentes Pensantes Como los pingüinos Claro Pero Se supone Que fueron La punta de lanza Que mandaron al choque Como a los cabros chicos No se les puede hacer nada Entonces los mandan a ellos Como punta de lanza Y con esto yo creo que Fue Una forma de Ver Que hacía el gobierno Si Fue una forma de Tantear Bueno Esa es la palabra Tantear Ya se venía dando Vos profe El gobierno Yo no sé No sé si decir Que fue ciego O hizo vista gorda A todo lo que estaba pasando En el instituto nacional En todos los otros Colegios En el adoctrinamiento Que tenían Los mismos dirigentes De estos Secundarios Pero no hicieron Nada En todo ese proceso No No sé si No lo quisieron ver O de verdad No lo vieron O de verdad El departamento De inteligencia Están como la callampa En este país Fueron muy ingenuos Claro Que desde ahí Ya se empezó A mover Toda esta máquina Insurreccional Entonces Como el gobierno Al final No hace nada Siguen La evasión Al metro Comienzan Las primeras Protestas Fuerte Me acuerdo que los cabros Se tiraron Se sentaron En los andenes De la estación Los héroes Y con eso Los metros Obviamente no podían pasar Y tuvieron que empezar A cerrar las estaciones Claro De ahí se empezaron A juntar En Plaza Italia Que ojo No era una Congregación tan masiva Tampoco No es la marcha Del millón Que la gente se recuerda Aunque ahora Hay una leyenda rosa En torno a esto De que ese día 18 de octubre Se juntó el millón De personas Y empezaron a luchar Por la disinidad Eso fue el día 25 No Fue el 25 Porque en ese primer día Fue el día Que quedó la caca Claro El primero de los días Que quedó la caca Entonces Coordinadamente Empezaron a saquear 25 estaciones de metro ¿25? ¿25? A destruir Si El metro ya había cerrado Ya estaba Todo colapsado Más encima critican Que el presidente Piñera Se estaba en una pizzería Me acuerdo que Cuando a Butch Le van a decir Oiga Están atacando Las torres gemelas Y está con el libro Al revés Claro Igual como que no pesca Piñera fue como igual Si Ah deja Estoy comiendo pizza Claro Y después A las 21 a 22 El incendio En el edificio de Enel Que en un primer momento Muchos dijeron No Si jugaron los Paco Jugaron los Paco Pero yo me acuerdo Que un reportaje de TVN Que tenía cámara y todo Mostraron Que fueron ellos mismos Los delincuentes Claro Los manifestantes Por así decirlo Los niñitos buenos Que habían quemado El edificio de Enel Claro Y esto ya después El presidente Ya a las 12 de la noche Va y decreta El estado de emergencia Para las provincias Santiago, Chacabuco Puente Alto y San Bernardo Pero ya era tarde No pues ya No sacaba nada Ya la cagada Ya estaba hecha Mucha gente Quedó cesante Oiga Después Usted se recuerda El día 19 El despertar Yo recuerdo que Tuve la sensación Como de haber estado En una guerra O una mini guerra O como en una También película La verdad es que No creía mucho Lo que había pasado O lo que estaba pasando En ese momento Es que fue muy potente Yo recuerdo que Veo la estación San Pablo Quemada Y fue una impotencia Fue una rabia Porque era la primera estación Que se había inaugurado El metro Era la estación símbolo De acá de Loprado Y estos locos La habían destruido Pero destruido completo O sea Habían quemado todo Y uno decía Pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Lamentablemente Hubo mucha justificación De parte de esa gente En ese momento Muchos dicen que Chile despertó Y Chile no despertó de nada Porque Chile no necesitaba En mi juicio Despertar Sí Había que hacer cambios Había que hacer cosas Había que exigir Cambios en muchas Materias que estaban mal Pero Realizar una insurrección Corrección como tal Y destruir prácticamente Un país Porque desde ahí Empezamos a venir abajo Todo empezó Por esta hueá De los 30 pesos Y ahora toda la vida Está más cara Ahora estamos peor que antes Sí De esto yo no le saco el limpio A nada A nada Absolutamente No creo que no sirvió De nada Sirvió para que hubieran Más políticos Y la gente Estaba exigiendo Que hubiesen Que hubiesen menos políticos En todo caso Pero mira A ver Aquí hay que igual Entender yo creo que Dos puntos que En paralelo Que hubieron Primero No cabe duda No cabe duda Que esto fue orquestado Planeado Desde los sectores De más extrema izquierda Y cuál es la justificación De ello Ellos quieren derrotar El sistema capitalista A todo modo Y una de las formas De derrotar El sistema capitalista Es la lucha En todos los frentes Y si hay que mandar A los cabros chicos Estudiantes a luchar Ellos lo van a enviar Y no tienen asco Y si tiene que quedar Gente muerta En el camino Tampoco tienen asco Porque el fin último Es la superación Del modelo Neoliberal capitalista Por la instalación De un sistema socialista Que entre comillas Le entregue dignidad A la gente Por eso que hablan Tanto de dignidad Esto es loco ¿Qué tipo de dignidad Le puede dar a la gente Un sistema Que los controla Completamente? Supuestamente Para ellos La dignidad Es que todos sean iguales Iguales de pobres Pero no importa La dignidad se comparte Ah ya Entonces Es indigno Para ellos Que exista gente rica Claro Existe la diferencia Claro Si son todos igual de pobres Son igual de dignos Entonces ¿Cómo con el término Dignidad Que va por ese lado? Pero en estos regímenes Son iguales De pobres Los que se hacen Llamar el pueblo ¿Ya? Porque las élites Y los mismos políticos No son iguales Al pueblo Como tal No, va a ser un cuento Que te venden Y ojo Que son dominados Por la élite Y tienen a los tontos útiles Que son los que hacen El trabajo duro Claro Y son gente Que está adoctrinada Desde los colegios El otro día Yo estaba viendo En una de las páginas De profesores Un adoctrinamiento brutal En el cual estaban Los profesores Con niños chicos Niños chicos Me refiero a 7 8 años No un poquito más Eran Tienen que haber tenido Como 10 Porque estaban escribiendo Y no escribían tan mal Y había un cartel Que decía ¿Qué mensaje le entregarías? ¿Qué mensaje de apoyo Le entregaría a los presos Políticos Pero presos Con X Políticos Y los cabros chicos Así como escribiendo abajo Así como Mucho ánimo y cariño Y yo decía Pero weón ¿Y dónde era eso? Son niños No salía ¿Qué colegio era? Pero se veía la foto ¿Pero eso es digno De denunciarlo? Sí, bueno Es adoctrinamiento total Entonces Y esto lo han hecho Por muchos años De hecho Cuando estaban ahora Con las famosas clases A distancia Estaban con el culo a dos manos Porque sabían que las clases Las estaban grabando Y no podían adoctrinar Exacto Entonces es algo Que se planea Ojo Estos locos Tienen mucha paciencia Desde el foro De Sao Paulo Que parte en 1991 Que hay estrategia Y planes quinquenales O sea Cada cinco años Se va viendo Cómo va avanzando el plan Cómo avanza el plan Entonces No es una cosa Que uno diga Que es de un día para otro Ese es un camino El segundo lado Que te quería decir yo Es que efectivamente Había gente Que estaba haciendo Se sentía Pisoteada por Por No vamos a decir Por el sistema Pero sí Como se estaban sintiendo Un poco marginados De la bonanza Que se veía Claro En todos lados Chile se mostraba Como el país más próspero El mejor Somos el mejor país De Chile hermano Pero Acuérdate que Íbamos a ser Anfitriones De la Oxte Íbamos a ser Anfitriones Del foro Del cambio climático Íbamos a recibir La final De la Copa Libertadores Lo único bueno De esa De esa vez Digamos Es que no vino Esta cabra chica La Greta Thunberg La Greta Thunberg Sí Pero mucha gente Decía Ya estamos En un país Que tiene una renta Per cápita enorme Pero a mí no me toca A mí no me llega Y esa alza De 20 o 30 pesos Que podía ser marginal Más algunos comentarios Demasiado desafortunados Para que estamos con cosas Sí pues Como por ejemplo Cuando el loco dice Levántese temprano Si usted madruga Eh Le va Eh Va a tener una rebaja En el En el metro En verdad Eso es como para Es como para pegarle Una patada a la raja El que lo dijo Porque la gente Lo que menos quiere Es estar viajando en metro Mire Yo tengo acá Las 5 frases más desafortunadas De Que dieron origen A esto A ver De la Eh Una de ellas dice Eh Con respecto A lo que estaba Diciendo usted La frase fue Se abrió un espacio Para que madrugue Puede ser ayudado A través de una tarifa Más baja Eso fue La frase Como tal Después El día 8 de octubre Eh Creo que Piñi En el mucho gusto Decía que Hay una democracia Estable El país está creciendo Estamos creando Más de 170 mil empleos Al año Los salarios están mejorando Mientras más veo la crisis Más tenemos que apreciar Nuestro país Aseguro Eh Después había otra frase De Nicolás Larraín De Felipe Larraín Perdón Que dice Para los románticos Ha caído el precio De las flores Es que esa fue Pero ojo Que esa fue Esa frase Tiene otro contexto ¿Eh? Porque En Chile Estamos pasando Por una pequeña crisis Inflacionaria Pero no de inflación total Había una inflación alimenticia Los productos De alimentos Estaban subiendo Mucho de precio Comparado con el resto De las cosas Que se equilibraban En la balanza O en la canasta Que se calcula Entonces El IPC final No era tan alto Pero si teníamos Un IPC como de un 8% En fruta En verdura En abarrote O sea Lo que es esencial Para la gente Y sale este desgraciado Diciendo Oye Pero las flores Bajaron de precio Es como Como amor rosa En que país vivís Bueno O sea Oiga Otra frase No sé si esta desafortunada Puede ser Pero También se Toma Dentro de Los días previos A la insurrección Es de la ministra De educación Entiendo En ese tiempo Que decía Que Los estudiantes No tenían Ningún argumento Para Hacer Las evasiones Porque la tarifa De ellos No había aumentado Claro O sea En teoría Tendría que haber aumentado De espeso Exactamente Pero es que Y después El expresidente Del directorio De metro Clemente Pérez Dice En un programa De televisión Cabros Esto no prendió La noche anterior Claro El 17 de octubre En la noche Y fue bien en la noche Porque me parece Que fue en medianoche Algo así Si Fue en medianoche Cabro Ya no prendió Esto ya no prendió Y Eso fue en el fondo Como prender Lejir el culo A los cabros Si Que al otro día Salieron con todo Pero con todo Yo creo que Recibieron la orden final Así como Ya Vamos Al ataque Al ataque Claro Y como buenos soldados Estos cabros Defendieron Exactamente Buenos soldados Lo malo es que Estos son Como decimos Tontos útiles Y no reciben Ningún beneficio A cambio Como le digo Estábamos peor que antes Y no sé Profe Al final Yo igual le quiero Hacer una pregunta Dentro de Las elecciones Que se van a vivir Ahora en noviembre Le favorece esto A la derecha Le favorece esto A la izquierda Que en este momento 18 octubre 2021 Estén habiendo desmanes Estén habiendo saqueos Estén habiendo Fogatas Estén habiendo Barricadas Y todo eso A ver Todo va a depender De cómo termine La jornada de hoy día Porque Yo veo que Hay convocados En este momento En Plaza Baquedano No deben haber Más de 10 o 15 mil personas Que igual es un número Importante Claro Obviamente No se acerca El millón de esa marcha Que todos querían Que se volviese A reproducir Pero La izquierda Le va a tratar De sacar provecho A esta situación Diciendo que La gente fue a conmemorar Y que La gente quiere Y lo va a demostrar Con fotos Entre comillas De que había mucha gente Que está buscando Este cambio Que Chile necesita Para el futuro Y los constituyentes Y bla 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 Hay otro grupo Que va a decir Claro Esto está puro saqueando Está puro Haciendo desórdenes Y necesitamos Alguien que Ponga la mano firme Y acabe Con toda esta tontera Pero yo creo Que hay un tercer grupo Que es el más importante Que el que está indeciso Y por eso digo Depende de cómo termine Si esto se les va De las manos Si esto termina En saqueos masivos En quemas de supermercados Quemas de estaciones de metro Como ocurrió hace dos años Que no te quepa duda Que el más favorecido En este caso Va a ser El candidato Kast El que tiene La mano más dura O el que por lo menos Promete tener mano dura Con todo esto Si porque se ve Más decidido Actuar Claro Entonces yo creo Que por ahí Eso le puede favorecer A José Antonio Kast Que podría subir Dentro de este Dentro de De estos lados En la encuesta Bueno El ya viene en alza Entonces Pero eso lo vamos a tocar En el tercer bloque En el caso puntual De Kast Pero si Este 18 de octubre Tiene Tiene una connotación Muy política Porque está en el periodo De elecciones Y vamos a ver Quien le puede sacar Más provecho A esta situación Y lamentablemente Y lamentablemente Como todos estos son políticos Van a recorrer A estrategias Bastante feas Para tratar de sacar partidos Estuvo planeados Estuvo planeados Desde antes De gobernar Y eso es verdad Entonces como decía Creo que Churchill Decía Que 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 Las frases De Churchill Déjeme buscar La frase De Churchill Porque era muy buena Y no la tengo Ya Mientras De la busca Yo le sigo comentando Que ese tema De que cuando Veniera habla De que estamos en guerra Emputeció a mucha gente También Y por eso es que Tenemos la famosa Marcha del millón Ojo En esa marcha del millón Había mucha gente Que no era de izquierda Pero que si sentía Que Era el momento De ir a pelear por algo O ir a luchar Por algunos cambios Y veían que Esta era la posibilidad De que esos cambios Ocurrieran Esa marcha del millón Terminó muy pacíficamente Acá tengo la frase De Churchill Que dice El que se arrodilla Para conseguir la paz Se queda con la humillación Y con la guerra Y eso fue lo que le pasó A Piñera Uy que buena frase Muy buena frase Sí Entonces La verdad Bueno Yo También me cuestiono ¿Qué pasaría Si en un eventual Gobierno de Boric La gente de verdad Viviera En carne propia Lo que es el socialismo Lo que es el comunismo ¿Conviene En este caso Que a lo mejor Salga el candidato Presidente Que va A enalzar la encuesta ¿O convendría Para que las generaciones Actuales Los más jóvenes Sintieran Y vieran En carne propia Lo que es El socialismo Y el comunismo El problema Es que el socialismo Y el comunismo En esta coyuntura Histórica Que estamos En el cual Se está votando Una O se está haciendo Una nueva constitución En el cual Probablemente Boric Otorgue poderes Extraordinario A la asamblea Y ni siquiera Y ni siquiera Tengamos Que pasarlo Por un plebiscito Final Se transformaría Unas declaraciones Unas declaraciones El día 17 De octubre El día domingo Que dice No queremos Acast de presidente Le voy a leer Un poco la noticia Para cantar Un poco Ya dale Y dice Conocido por su Posición derechista Y la participación En la fundación Para el progreso El empresario Nicolás Ibáñez Dio a conocer Este domingo Que quiere que Gabriel Boric Sea el próximo presidente Para que así La derecha Se rearme De cara a rechazar La futura nueva constitución Dice El empresario Nicolás Ibáñez Conocido por ser El ex dueño De supermercados líder Y el actual Controlador De la franquicia De papayons A través del grupo Drake Enterprise Anunció que quiere Que Gabriel Boric Sea el próximo presidente En entrevista Con el mercurio Además señaló Que retirará De los negocios Oficialmente Dice Me retiro A fin de año Y paso a ser Presidente en horario Bueno No me importa a mi Para la campaña Presidencial Dice Ibáñez Ligado A fundación Para el progreso Declaro que Mi visión Es que Tenemos que Hacer todo lo posible Para que salga Boric Si bien espeso Que no sabe Si efectivamente Votará por Boric Señaló que Si veo que está ganando Si chelo cast Voy a votar por Boric Es super contradictorio Por un buen de derecha Por una visión De más largo plazo Los lectores Si Los lectores Dice Son muy inteligentes Y van a entender Haciendo referencia A la nota Que estoy leyendo Nosotros no estamos Todavía preparados Ni habilitados Para ganar la batalla Cultural Y todo lo que se haga Para desenmascarar A la izquierda extrema Que ellos intenten Hacer gobierno Va en nuestro beneficio Es un baño de realidad Lo que le decía yo Y junto con eso Darle tiempo A la izquierda Sensata Y a la derecha Sensata De rearmar sus cuadros Y traer gente joven De relevo Que todavía no está Suficientemente preparada Arreglón seguido Expresó que El problema Mapuche Que el problema De la violencia En la Plaza Italia Sea de Boric Que la destrucción Final de Valparaíso Sea de problema De Boric y Sharp Y vamos a poder Organizar el rechazo A la constitución Próxima Este país vive De heroína En este minuto Ibañez agregó También Que actualmente Mi corazón está Con Evópolis Pero Con las ideas Del partido republicano Y que hoy en día Mi voto es para CAST Pero reconozco Que en Evópolis Hay gente de primer nivel Si tuviera que votar Hoy día Yo voto por CAST Siempre que no Peligremos Que la gente Perdón Que no peligremos De que gane CAST No porque no queramos Que CAST Sea presidente Queremos que Boric Sea presidente Wow A ver Yo entiendo la lógica Detrás de eso O sea Demostrémosle Cómo gobierna la izquierda Y solitos Se van a dar cuenta De la mierda que es Y van a querer votar De nuevo por la Por la derecha O por la izquierda Como dice La izquierda moderada Claro Pero esto Tu gris que tu desgraciado Van a soltar el poder Así como así Después de cuatro años No Entonces ese es el problema Eso es lo malo No lo van a soltar Y van a ser Todas las triquiñuelas Y todos los arreglos Para no soltar el poder Ni en cuatro años Ni nunca Porque Pero Imagínate que en una nueva constitución Si ellos se dotan Como poder asamblea constituyente Pueden eliminar El resto de los poderes O sea Si Boric va y le entrega El poder constituyente Total No van a necesitar Después de una ratificación Del De la constitución Y la constitución Que ellos tengan hecha En el fondo Va Poder decir lo que ellos quieran Y plantear Un sistema Completamente socialista Que hasta Arte estaría orgulloso De eso Imagínate el nivel Y que No O que Arte lo consideraría Muy de izquierda Y que literalmente Haga cagar el país Y que en el fondo Seamos nosotros Los que tengamos Que salir arrancando Pidiendo exilio Entonces yo creo que No se resuelve O sea Es muy inocente Creer que ya Va a gobernar La izquierda extrema Por cuatro años Y la gente Solita se va a dar cuenta Y va después A tratar de Causar el camino Porque no te van a dejar Porque te van a robar Las próximas elecciones Porque no Porque la nueva constitución A lo mejor va a prohibir Incluso los nuevos partidos políticos Entonces Ojo con eso Yo no Yo no me confiaría tanto A lo mejor A lo mejor Esto tendría más lógica Si es que no se estuviera Discutiendo la nueva constitución Claro Pero como se está Discutiendo la nueva constitución Hay que tener un contrapeso Ya sea en el congreso O en el poder ejecutivo A la asamblea Y eso es sano Porque eso va a ser democrático Si la asamblea Además tiene La asamblea constituyente O la convención constituyente Va a tener todo el poder Inclusive el poder del ejecutivo Nos van a pasar por encima Todos los chilenos Y les va a importar Un rábano La opinión que tengan Para el plebiscito de salida Y eso yo creo que Es lo más peligroso Que puede ocurrir Por eso Yo no estoy A pesar de que le encuentro lógica Ojo Le encuentro bastante lógica A ese planteamiento Pero considero que En este momento Tiene que haber un contrapeso A la convención constituyente Para que no se transforme En la asamblea Porque en el momento Que se transforme en la asamblea Nos vamos a la vez Bueno Esa es la intención De el socialismo Y del comunismo Que esta convención Se convierta en la asamblea Para darle Facultades totales Y como dice usted Si Si eso pasa Nos vamos a la B Pero yo también Tengo la duda Profe En ese sentido Ellos van a lograr Tener también El poder Armado El poder militar En este caso Mira Yo creo que Ahí es Ya es pisar Otro terreno Y es como Muy difícil Para ellos Si pero ojo Que a ver Los militares Se supone que siempre Defienden la constitución En el caso de Allende Con Pinochet A Allende Lo habían declarado Inconstitucional Por lo tanto Esa fue una De las justificaciones De que el golpe de estado Una justificación ideológica De que haya ocurrido El golpe de estado Independiente De que el país Ha estado Para la caga Acá en este caso Hay nuevas oficialidades Que se han infiltrado En el ejército Que no son de derecha Ojo El ejército No crean que el ejército Va a seguir ciegamente A alguien de derecha El ejército Va a estar bastante dividido Sobre todo En la oficialidad Más joven Y esto se encargó Primero desde el gobierno De Lago Y Bachelet En descabezar Al antiguo ejército Cada vez que tenían Que nombrar un general Escogían al Al más joven Para que todos los demás Pasaran a retiro Entonces Hubo promociones Muy rápido En cuanto a los calafones Más bajos De los oficiales Por lo tanto Vamos a encontrar Oficialidad mixta E históricamente El ejército En casi todas partes Del mundo O por lo menos Donde han habido revoluciones Está para el lado De la izquierda Ojo con eso Que yo veo a los zurdos Diciendo Ah el ejército de Chile Que estuvo en tantas matanzas Ojo ojo El ejército también Estuvo a favor Del golpe de estado del 32 Que era un golpe de estado socialista Que no se le olvide El ruido de sable Que fue en el 25 O sea en el 24 Perdón También es por Presiones socialistas Entonces Se le olvida Que hay historia A estos muchachos Entonces No sé si el ejército Va a apoyarlos con todo O se haga los lesos Mira El que mantenga Los militares tranquilos Va a obtener su apoyo Si en el fondo Eso es Pero por eso le preguntaba ¿Se podrá lograr Dentro de un gobierno socialista O comunista El convencimiento De estos poderes O de las ramas del ejército Es que si tú Para que ellos estén tranquilos Como tal Si tú mojas a la oficialidad No va a tener problemas Y eso como lo así Asegurándole las pensiones Asegurándole algunos bonos Por cumplir cosas La oficialidad Si por plata Baila el mono No bueno Por lo tanto La oficialidad Va a responder Y va a defender Al que le asegure Un pasar Por eso Lo que está haciendo CAS Es bastante inteligente Al prometerle A los militares Que no les va a tocar Las pensiones Y que incluso Se las va a aumentar Puede ser impopular Pero él sabe Que va a necesitar A los militares Para poder gobernar Porque si él quiere Colocar por ejemplo Un estado de excepción E ir a atacar A los terroristas Que están en la zona austral Va a necesitar Contar con el ejército Y darle carta blanca Al ejército Para que acabe Con los terroristas Imagínate Chile tiene Uno de los grupos De elite Más preparados del mundo Tenemos los boinas verdes Y los boinas negras Tenemos los infantes de marina Basta con que estos locos Vayan en la noche Así piolita En una incursión nocturna Y el problema Se atacaba loco Porque los rodillas Aparecen todos muertos Exacto Pero bueno Es complicado Oiga Si pues es complicado Para ir cerrando El temita Vamos Si quieres Demos unos datos De todo lo que pasó Ese día Y los días previos Al 18 de octubre de 2019 Mire 25 estaciones De metro Fueron quemadas Completamente Se demoraron Creo que Dos años Dos años y medio O sea Dos años Completos Porque hasta hace poco Todavía estaban arreglando Algunas cagadas De las estaciones Más de un año Hubieron 42 imputados 10 en prisión preventiva 5 condenados Y también la cesantía creció a un nivel muy alto 13,1% 13,1% Claro Un millón de personas se quedó sin empleo Eso solamente por el tema de los saqueos que ocurrieron La quema de supermercados Y la gente que trabajaba cerca de la zona cero de las distintas ciudades Exactamente Se cometieron 5,084 delitos Entre ellos saqueos Desmanes Hubieron 4,004 imputados por saqueos Imagínense Puros Luchadores idealistas Exactamente Fueron formalizados por incendios 208 personas O por porte de artefactos incendiarios También 678 inculpados por desórdenes públicos También se acuerda que se puso de moda en ese tiempo el que había en La Pasa 544 cuarteles de carabineros fueron atacados Y algunos tuvieron que cerrar Dejando obviamente a esas comunas o a esas poblaciones sin seguridad Sí, yo me acuerdo haber visto cómo atacaban a los cuarteles Y los pobres pacos que estaban ahí Sí, pues Mire, 4,817 carabineros fueron lesionados 129 con impacto de bala 188 con fracturas 82 con quemaduras Y 415 policontuzos Cachap Y otros 30 con traumas oculares Así que no vengan a decir que lo único que fueron con traumas oculares Fueron los de Placital Fueron imputados también, creo, 14 a causa de un incendio Ah, no, los muertos, perdón Los muertos que hubieron en esas fechas fueron 14 a causa de incendio Uno murió electrocutado Cuatro murieron atropellados por ciudadanos Y dos murieron por disparos Uno murió de golpes y el otro a causa de un atropello Estos disparos se dieron porque personas que tenían su negocio les dispararon Fueron por saqueo Y ahí se aplicó legítima defensa Exactamente Uno murió por paro cardiorrespiratorio Otro por asfixia, por sumersión Y dos por atropello en manifestaciones ¿Se acuerda cuando de repente había manifestaciones y se veían esos videos que pasaban a todos chanchos? Y te acuerdas, hay unos que están botando como un poste Y un loco sale volando con un cable y se azota en el suelo Y los que murieron porque se cayeron del caballo de Baquedano También Exacto Bueno, esos son algunos datos, algunas cifras de todo lo que ocurrió en esa fecha Entonces, no hay nada que conmemorar No No hay nada que celebrar Esta fue una fecha infame para el país Sí, segundo aniversario, no hay nada que festejar Exacto En la cual se le da rienda suelta a los delincuentes Exacto Antes era el joven día delincuente El día del joven delincuente O el 11 de septiembre la excusa perfecta para salir a robar, hacer desmanes Ahora es el 18 de octubre Ojalá que no se mantengan el tiempo nomás y que pase la historia Los zurdos se van a encargar de mantenerlo en el tiempo No se preocupen Vamos a una pausita profe y ya volvemos con el último bloque acá en la capital La capital de los simios Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La capital de los simios Estoy llorando, estoy llorando Sí, pues el salabarrieta No Es que donde estoy está pasada bomba lacrimogena Los simios están atacando con todo ¿Ah, sí? Sí, está la pura caga en Chile Santiago en todas partes Bueno, esos son los simios Sí Efectivamente Oiga profe, para este tercer bloque teníamos la encuesta Cadem Sí Y nos trae gratas sorpresas Sí, que la prensa se ha encargado de minimizar de una forma pero ya increíble Pero como siempre, profe Aberrante Si tenemos a tipos como, o a tipas como la de Allende Como la Araña Ricón ¿Cómo nos va a minimizar estas cosas? Claro, porque pongamos a la gente en contexto La semana pasada, ocurrió, fue bien movida Por lo menos para el candidato cast Porque tuvo su aparición en el debate Que fue el día lunes, el debate presidencial Donde si bien le fue bien Tuvo algunas yayitas, algunas cositas pequeñas que Pero fue dentro de todo de los mejores Así que Claro Le sirvió para subir Y ojo, que Aberrante le sirvió eso también para bajar Después viene la entrevista que tiene en Mega En el segmento del candidato Donde salió jugando igual Con Mochatti A pesar de que tuvo una pequeña pifia con el tema de China Pero lo que más sobresalió Fue el tema de la Paulina de Allende La periodista Que lo atacó con todo Así que con una violencia inusitada Diría yo Oye, parece que no le pagó la pensión ¿Qué onda? ¿O no le llevó el anillo? Porque la verdad estaba Pero en grifas Sí, y yo recuerdo Que yo vi cuando estuvo con Boric Ya Boric le decía Ah, a ver, tiene un tatuaje Ahí, ¿puede mostrarlo? Ahí Y con Kaz Usted Que es cristiano ¿Cómo se le ocurra hacer una zanja? Y Boric, o sea Kaz le decía Así te va a quedar la zanja Oye, pero Él tiene razón Pues la zanja la empezó a chelé Sí Pero como bien El mismo bien dice La dejó ahí a medio terminar Sí, pues Yo tengo los videitos también Donde la zanja Se estaba construyendo Precisamente en Colchane Sí Oye, pero tú te acordes Que a principio De la década Del 2000 A Chile La ONU Lo obligó A que tenía que sacar Las minas antipersonales Que estaban en el norte Sí Exactamente Ahora todo calza Todo calza, pollo Exactamente Específicamente era para eso O sea, ya estaba todo planeado De antes esta cuestión Pero si Mire Lo que tienen los zurdos Es que son bien alentaditos En ese sentido Son súper planificados Y son súper pacientes Ellos pueden planificar Una cuestión de aquí A 60 años 70 años Y esperan Y esperan Tienen paciencia china Por eso china es comunista Claro Todo calza Entonces ellos esperan Y esperan Hasta que llega su momento Y en su momento Ataca Claro Y mira Acá después siguiendo con el candidato Después más encima El día viernes Está el debate de la Archie Que yo creo que poca gente Bueno A ver La lógica de la Archie Era un debate a las 8 de la mañana Es para gente mayor Que todavía escucha radio Claro Entonces este debate Ojo que es súper importante Porque la gente mayor Es la que al final va a votar Y muchas veces No conoce a los candidatos Porque si bien Los puede ver en la tele En las noticias No tiene la oportunidad De escucharlo Con su proyecto Y con todas sus cosas Y en el debate radial Yo creo que A pesar de que Proboste sube un poco Cuando lo enrostran El tema del marido Y la Y la Junji Boom Cagó Y el mismo También se fue a la B En el debate Fue el tema también De la FP En el debate radial Que la proboste Salió un trasquilado ¿No? Sí Porque le dicen Por un lado Que ella quiere expropiar Los fondos Y ella tiene 94 millones En el APB Claro Entonces Y acá Le intentan de nuevo Colgar el tema De ¿Cómo se va esta cuestión? De los Panama Papers Pero Lo que no está ni ahí Dicen Eh oye si esto ya fue Ya pasó Sale jugando No O sea Paso sin pena Ni gloria Esa cuestión Sí Entonces Más sale fortalecido Y este día lunes 18 de octubre O sea esto está fresquito Recién salió Olor ¿No? Sale una nueva encuesta Plaza Plaza Pública Ojo Que no está a favor Del candidato Kast Eso hay que dejarlo Súper en claro Kaden Siempre le ha Infravalorado La votación a Kast Y aparece Kast Con 21 puntos Kach 21 llavos Y Boric Aparece con 20 Ándale ¿Qué pasó? Sí Pero En todos los noticiarios Decían Empate técnico Entre Boric Y Kast Pero antes En la pasada Que también Técnicamente era un empate No dijeron nada de eso Porque era 21-19 Pero al revés 21 para Boric 19 para Kast Entonces nosotros Podemos comprobar Que Kast Ha ido subiendo Como la espuma Ojo Ya en Naprobosti También Se ratifica En el tercer lugar Con 12 puntos Un punto menos Pero el que se va A la cresta Sebastián Sichel Oiga pobre Sichel Marro Tiene un 7% Cae 3 puntos Y está casi igualando A Franco Parisi Que tiene un 6% Oiga creo que Parisi Entró por Colchane Para que no lo Detectara la PBI Claro No sin problema Va a tener que salir Por Colchane Sin problema no entra El problema es cuando quiere salir Exacto El pobre Sichel Está terriblemente solo Parece que es canapé Margarina El drama es que Todos los noticiarios Se quedaron con La segunda parte De la encuesta Que habla de los escenarios En segunda vuelta Y en la segunda vuelta Boric gana En todos los escenarios Pero la que es más competitiva Según esta encuesta Es Jana Proboste A solo 4 puntos 39 contra 35 Sichel Queda a 6 puntos 41 contra 35 Y Kast Queda a 8 puntos 43 contra 35 El problema es que Se le ha olvidado A encuesta Academ Colocar De que Kast Y Boric La primera vez que hicieron Esta encuesta Eran más de 20 puntos De diferencia Y ahora estará a 8 Claro Entonces Oiga porque se dice Que Si bien En primera vuelta Kast Estaría superando A Boric Boric Igual le da paliza En segunda Porque se supone Que sumaría Los Los Votos de Jana Proboste De Meo Y de Artes Y algunos Los descolgados de Parisi Pero no creo Y en cambio Kast Sumaría los votos De Sichel Y de Parisi Pero tenemos también Un amplio margen De gente que no sabe No responde No vota Y a lo mejor Esa gente igual Va a ir a votar O va a tener Alguna intención Claro Pero lo que te está Queriendo decir acá Academ Es que Independiente de que Kast Estaría ganando la primera vuelta No sería un candidato Competitivo Por lo tanto Te quiere dejar La sensación De que votes por otro Que así puede ser Más competitivo Como la Jana Proboste Eso se llama Manipular también La información Y ojo con eso Hay que ser muy cauto Porque también Kadem Le daba 8 puntos A Beatriz Sánchez Antes de la elección Y sacó 20 Le daba 2 puntos A Kast Antes de la elección Y sacó 8 Daba como perdedor Y último No, en tercer lugar A Sichel Y le ganó Arrasó con la BIM Daba como perdedor A Boric Y Boric Y termina ganando También a Jadwee O sea, vale Que llevan para encuestas Entonces, claro Pero Todas las encuestas Se han equivocado Y cuál es el problema Que tienen las encuestas ahora Que como el voto es voluntario Mucha gente dice Que sí va a votar Efectivamente Y a la hora de los que hubo Les da paja Les da sueño Hay mucha fila Y terminan no yendo a votar Claro Entonces eso Desarticula cualquier tipo De encuesta Y aparte que Metodológicamente hablando Tampoco son tan buenas Porque por temas de pandemia Ya no se entrevista La gente presencialmente Entonces Es casi todo online Y ahí hay un sesgo Bastante importante De gente Por ejemplo Gente mayor Que no como internet Y eso también hay que tenerlo Muy en cuenta Porque esa gente mayor Al final es la que termina Yendo a votar Yo no sé si a lo mejor Habría estado Como incluido En la encuesta Pero me llamaron Varias veces Para una grabación Obviamente Para preguntarme Si las votaciones Fuera mañana Usted por quién votaría Y ahí tú vas marcando La preferencia En el teclado A lo mejor Fueron algunas de estas Encuestas Puede ser Puede ser Pero nunca se presentaron De qué compañero No Nunca Nunca Fue una grabación Súper súper rápida Solamente Preguntando Si las votaciones Fuera mañana Usted por quién votaría Y te daban las opciones Y listo Uno que marcaba la opción Después se cortaba La comunicación A mí me llegó hoy día Por ejemplo En la encuesta senatorial De CADEM Y uno podía participar Y si participaba Te podía ganar Una gift card Entonces claro Ahí está como el gancho Para participar Pero estaban las preguntas Por los candidatos A senador Y además Te preguntaban Por qué candidato Votaría Y en la presidencial Ah buena Todavía no tenemos No tenemos alguna Digamos Sondeo De quiénes Podrían estar Mejor posicionados Para el tema De senador De diputados No Todavía no hay Por lo menos De la región metropolitana Todavía no están Esos sondeos Y yo creo que la encuesta Igual se han demorado bastante Porque ya estamos 18 de octubre Y queda prácticamente Un mes para la elección Oiga Yo no he visto Mucha Propaganda en la calle No he visto Mucha Paloma No he visto Es que todavía no empieza El periodo legal de campaña Para colocarlo No Hay una campaña En la cual Están los candidatos Con banderazos Y esas cosas Pero el periodo legal Donde tú puedes colocar Los cartelitos Y esas cosas Todavía no parte Es un mes antes De la elección O sea el 21 Un par de días más Vamos a ver Las calles llenas De carteles Y vote por tanto Vote por tanto Claro Aunque no hay una normativa En la cual no se pueden Hacer rayados las casas Que es menos mal Y que tampoco se pueden Colocar estas famosas Palomas que colocaban En los cables Ahora solamente Con palomas móviles O volantes Así Perdón Es que yo me acuerdo Que antes estaba Todas las avenidas principales Lleno de estos carteles Tapaban los semáforos Tapaban todo Y quedaban horribles Y obviamente ninguno De los candidatos Después se encargaba De hacer la pega De sacarlo Ah claro Oiga don Estecho Que era harto feo Sí que era todo feo Don Estecho Le informo que Carabineros de Chile Está amablemente Combinando a la gente Que estaba en Plaza Baquedano A que se retire Así Porque vio que tenían mucho calor Parece entonces Le está tirando un poco de agua Para que se refresquen Ah que fue fiesta electrónica Fiesta electrónica Están dando De hecho veo las luces Que se mueven de un lado Para otro Así como Uuuu 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 Que ahora la fiesta Se trasladó A la Pobla Uuuu Uuuu Y acá tenemos Fiesta de humo Un poco tóxico Ah claro El mambo después Sigue en los after Claro O en los Como se llama Ah estos weas Que están escondidas Como si Los clandestinos Eso mismo En los clatequinos Y los puticlub Exactamente Así es que Esperemos a ver Que ocurre Durante esta semana Sobre todo Como decíamos En el bloque anterior Si Cast Logra capitalizar El descontento Que hay Sobre todo la gente Con el tema De los saqueos Que van a ocurrir Esta noche y mañana Con el tema de De las fuentes De trabajo Que se van a perder Con la sensación De inseguridad Que tiene la gente Me refiero a la gente Común y corriente No al que está ideologizado Ese juan que va a protestar Jamás va a votar por casa Nunca Jamás en su puta vida Entonces Pero me refiero a la gente Común y corriente Que se queda en su casa Que ve la tele Y que dice Puta estos weones De nuevo Están dejando la cagada Claro Ellos pueden pasar Incluso pueden pasar De votar por provoste A votar por casa Y lo consideran más firme Entonces Ahí hay un voto blando Que también Es Podría que apretar Teleizar José Antonio Y yo creo que La próxima encuesta Ojo puede llegar A dar la sorpresa De marcar 23 Con un Boric en 19 Ojalá Ojalá profe Y ojo Que Parisi Puede pasar a Sichel Si Usted cree Si Puede dar alguna sorpresa Parisi Más que sorpresa Parisi Yo creo que la sorpresa La está dando Sichel Porque Parisi Se mantiene estable El que está bajando Es Sichel Pero la gran parte De los apoyos Que tenía Sichel Por ser el voto útil Acordémonos de esa Famosa frase Que yo escuchaba Mucha gente Que decía Puta a mi me gusta Kast Pero no voy a votar Por él Porque yo sé Que no va a pasar A segunda vuelta Entonces voy a perder El voto Debería que Que sigan voto perdido Si Ahora que Kast Está ganando Ya no es el voto perdido Y ojo Y es por eso Que también Kaden Y los medios de prensa Están tratando De posicionar Que Kast No es competitivo Contra Boric Que no va a poder gobernar Trabajándole el cerebelo A la gente Claro Para que sigan pensando Que Kast Es el voto inútil Y que tienen que votar Por otra persona Para que le pelee a Boric No Si usted de verdad Está convencido De que Kast Es la solución Vote por él Ojo Y si usted está convencido De que Artece es la solución Vaya y vote por Artece ¿Cuál es el problema? Estamos en una democracia Y usted puede votar Por quien quiera Pero ese concepto Del voto útil Lo encuentro En una soberana estupidez Porque por algo Hay candidatos Y los candidatos Van a representar A distintos aspectos Yo no sé por qué De repente Los medios Se empeñan tanto En que salgan Gente de izquierda Así para ello También es perjudicial Ahí tenía El proyecto De Jadwe En cual Tenía Tendía A restringir A los mismos medios Es que depende De que lo esté auspiciando También Si la gente Que lo está auspiciando Es gente que auspicia A la izquierda Los medios Se han de quedar tranquilos Bueno En todo caso O imagínate No sé Matamala O la araña Rincón Pueden conseguir una pega En algún ministerio Una cuestión importante O se van de embajadores A algún lado Entonces En una de esas sí Puede cambiar la cosa Claro Así es que Si usted está convencido De votar por el God Emperor Valle vote No se preocupe Pero vaya Valle vote Yo creo que estos locos Van a estar tan cagados de miedo Que van a tratar de boicotear Y amenazar las mismas elecciones Oiga En todo caso Hay que tener ojo ahí Faltan apoderados Así que Si A inscribirse como apoderados de mesa Exactamente Y también van a tratar No sé En lugares complicados Van a decir que hay bombas Para que la gente No vaya No va a haber ninguna cuestión Pero van a tener que parar Las elecciones por un rato Para revisar ¿Cachai? Si Bueno que los militares Revisan antes Y por algo toman el control De la De los centros Ojalá que estas elecciones Sea limpias No se ha No se ha dado la oportunidad De que haya Habido un fraude Por lo menos que yo recuerde Dentro de las elecciones Casi tan evidente No Pero Por eso se necesitan Apoderados de mesa Porque en las mesas Donde no hay apoderados de mesa La gente se puede robar Los votos como quiera Bueno si Pero como quiera Si tu tienes 30 votos Te pueden dejar en uno Eso Y si no hay nadie Que vaya y constate eso Ellos anotan el papelito Y fuiste bueno Porque el Cervel Después revisa el acta nomás No se pone a contar Los votos del Cervel Para contabilizar el acta Por ejemplo Esos votos no se guardan No No Se guardan solamente Los votos objetados Entonces por eso Tu tienes que dejar En constancia En el libro Por eso que son tan importantes Los apoderados de mesa Porque tu tienes que dejar En el libro En esta mesa tanto Se pasó un voto Por ejemplo Por ponerte un ejemplo Un voto de arte Se pasó papeo Ya Y tu lo tienes que dejar Tienes que dejar Con tancia en el libro De eso Porque después tu vas Y le dices al Cervel Mira en esta mesa Hay un problema El Cervel ahí Recién revisa la mesa Y dice si efectivamente Hay un problema Y por lo tanto Esta mesa queda nula O se repite la elección En esa mesa Ah ya Pero eso va a depender De cuantas mesas Sean impugnadas Claro Y recordemos Que la BIM Perdió con Lagos Por menos de un voto Por mesa Ojo Para que vean Que eso es importante Lo apoderado Por eso que hay que salir A defender los votos Todavía no se sabe Donde está la BIM O que está haciendo No se Yo la ultima vez Supe que estaba ahí Mirando unos volcanes En Palma de Mallorca Tenía una casita Cerca Con piscina Claro Si está perdido En el tiempo Y el espacio Yo creo que La BIM No va a aparecer Por acá En mucho tiempo No Debe estar ahí Disfrutando de sus Por lo menos Hasta cuando Prescriban Los posibles delitos Que haya cometido Exactamente Así que eso Tener ojo En las próximas elecciones Y también Tener ojo En la programación Que tiene Rolandino y PTV Evo profe Porque tiene la nueva Forma de ver Televisión Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos Los canales Premios de cine Deportes Adultos Y más Contenido Veodema 11000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al Whatsapp De Rolandino Almas 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver Televisión Ejale Cabro Se viene Super O sea No super clásico Clásico Entre el colo Y la católica Que puede definir El título El que gane Puede que sea campeón Así que Irá la católica Por su tetracampeonato Pillando el colo Sí Entonces No eran ¿No eran tan nacidos Para segundear? No No Últimamente no Le había ido re bien Oiga también Dígame No no Que el colo está re bien En la punta Y la católica Está dos puntos abajo Entonces Este 24 Van a jugar entre ellos En el Monumental Así que va a ser Yo creo que El partido del año Para que estén ahí Atentos Con Rolandino y PTV Y el chuncho Como existen Bajando y bajando Está quedando fuera Hasta la copa sudamericana Ahora pues Un punto de 15 Oiga En Rolandino Estuvimos viendo El partido de Chile Venezuela también Sí Como épico Grande Ben Sí pues Así que Ahí también Ojo con la programación Oiga profe ¿Nos tiene alguna Recomendación esta semana? Sí Para esta semana Les traigo Y les recomiendo Un anime Que está recién Estrenado Así pero Recién salido Ah el anime Profe Sí Yo tenía en la pauta acá Bueno ¿Puedo decir el nombre? Sí dígalo nomás Tengo en la pauta acá Platinum End Yo pensé que el club Platinum se había cagado No es que se acabó Platinum Ya estaba triste Bueno Primero Es una Una serie de animación japonesa Que va en el capítulo 2 O sea está recién Recién entrenado Y se estrena uno por semana Así que Por lo general Estos tienen entre 12 y 13 capítulos Así que Está recién recién ¿De qué trata? Un cabro chico Que técnicamente Está pasando De la secundaria A la preparatoria Eso significa Que estaría terminando Primero medio Y entrando segundo Si hacemos un parangón Acá con Chile Un cabro chico Que es triste Es depresivo Le gusta escuchar Música emo Decide que la vida Ya fue suficiente Para él Y decide matarse Y se lanza De un edificio Y cuando está a punto De caer De repente Lo rescata un ángel Y luego Que así como ¿Qué volás? ¿Qué pasó aquí? Y aparece un ángel Y le dice No yo Lo único que quiero Es que tú seas feliz Entonces te voy a dar Te voy a dar un regalo Te voy a dar una ala De ángel Y tú puedes volar A una velocidad increíble Y obviamente Nadie más las puede ver Y además Te voy a dar la oportunidad De que Con una flecha Tú puedas enamorar A la chica que tú quieras Y con eso Tú vas a ser feliz Y el loco dice Ya ¿Qué onda? Ya Llega el ángel Así le dice Oh Es decir La estáis ocupando bien Va todo súper bien Pero obviamente Todo tiene un pero Todo tiene un pero Entonces Esto se trata De que Hay trece Candidatos A ser dios Cada ángel Tenía que buscar A una persona Que hubiera perdido Completamente la fe Entonces por eso Como este se quería matar Ya había perdido Completamente la fe El ángel lo rescata Y le entrega esta ala El drama es que Como son trece candidatos Y solamente uno puede ser dios Va a comenzar Un battle royal Ándale Donde van a tener que Pelear entre ellos Obviamente Nuestro protagonista Como que Recién se está esperando De esto Y como que no quiere Pero Ya tiene la ala Y la flecha Así que está cagado Va a tener que participar Hasta el momento Todavía no muestran Ninguna pelea Así como importante Vamos recién En el capítulo 2 Pero lo que es importante De destacar Es que esta serie Es de los creadores De la mítica Ya a esta altura Serie Death Note O las libretas de la muerte Fue una serie Que fue tan famosa Que hasta Netflix Le hizo una adaptación Como el forro Horrible Malísima Si Uy la adaptación Venca la cagó Pero la La serie Probablemente tal Es Es bastante buena A pesar de que tiene Como 3 o 4 capítulos De relleno Pero es muy muy buena La serie Death Note Marcó Marcó época Por así decirlo Entonces son de los mismos creadores Tiene un dibujo Espectacular Tiene una lista De De personajes Bastante interesante Una trama Bien oscura Porque en algún momento El ángel Le dice Si quieres ser feliz Solo basta con que Tires esa flecha Que tienes para enamorar a alguien Y obligarlo a que te de tu plata O simplemente matarlo Y tú decís Como chuta Buena onda el ángel Si el ángel Si el ángel dice eso Es porque la cosa Se va a poner Sordida en algún momento Así que Interesante profe Totalmente recomendada Va recién en el capítulo 2 La puede encontrar En Crunchyroll La puede encontrar En Anime Anime FLV En Janimation Así que Ahí se las dejo Para que Para que le echen Un ojo Y hay algunos Anime bastante buenos En esta temporada Por así decirlo Y usted de la Station ¿Qué nos trae para esta semana? Mire Yo voy a seguir La línea de Playstation 5 Y creo que había Hablado la semana pasada O la antes pasada O el capítulo Anterior Del juego Alan Wake Ya De la remasterización Del antepasado Porque la semana pasada Hablaste del GTA Ah perfecto Ya Me han preguntado Algunas personas Que tienen Playstation 5 Que Versión Del juego Es conveniente Comprar Ya Porque La versión física De los juegos De Alan Wake Se han agotado Bastante rápido Han llegado Algunas remesas De juego Para Playstation 4 Playstation 5 Y la verdad Que se agota La versión de Playstation 5 Se ha agotado Pero así En minutos No ha alcanzado Durar más de 20 minutos En stock Chuta Wow Entonces Me han preguntado Si conviene Comprar Igual la versión De Playstation 4 Sabiendo que la versión De esa consola Funciona a un poquito Menos resolución Y a un poquito Menos de tasa De frame por segundo Entonces Yo hice un videito Que lo voy a estar subiendo Al Rincón de Playstation En la capital Es un unboxing Ya De este mismo juego Y Como pueden obtener Gratuitamente La actualización De este juego Para Playstation 5 Si ustedes se compran La versión de Playstation 4 Entonces Si ustedes me preguntan Ahora Encarecidamente Les recomiendo La versión De Playstation 4 ¿Por qué? Porque si se compran El disco De Playstation 5 Le va a servir Solamente para esa consola En cambio Si ustedes se compran La versión De Playstation 4 Este tiene Una actualización Gratuita A Playstation 5 Pero sigue siendo También el juego De Playstation 4 Entonces Van a tener Ambas versiones Ah buenísimo Van a tener La versión de Playstation 4 Y gratuitamente Van a tener La versión de Playstation 5 Uy pero En el video Ahí yo explico Obviamente Cómo obtenerla Si quieren Pueden borrar La versión de Playstation 4 Si tienen La Playstation 5 Pero el disco Por ejemplo Si alguien No sé Un amigo Tiene Playstation 4 Se lo pueden prestar O si usted mismo No sé Tienen En otra habitación Un Playstation 4 O su hijo Tiene un Playstation 4 Que lo esté usando Y usted ya No lo usa Porque tiene La Playstation 5 A usted nomás Se lo presta Y lo va a poder jugar En Playstation 4 No así la versión de Playstation 5 Porque el disco Solamente va a servir Para esa consola Para ninguna otra Oye y una consulta Dentro de esta actualización Que es gratuita ¿Es legal? Guiño guiño No es legal Completamente legal Ah ya ok Completamente legal Ya Completamente legal Entonces Los invito a ver El videito Que bueno Va a estar en el Rincón de Playstation En la capital Es un videito Super corto Como de 5 minutos Donde se hace Un pequeño unboxing Y cómo obtener Rápidamente La versión de Playstation 5 Con el juego de Playstation 4 De este Gran juego de Alan Wake Remasterizado Excelente Y eso pues profe Ya estamos llegando Al final de este capítulo 32 Si y todavía no se corta la luz Vamos que se puede Eso y lo alcanzamos a grabar Si Antes que se corte la luz Mierda Oye Por lo que yo estoy viendo aquí En la plaza Dignidad Todavía la gente Está recibiendo Un baño de dignidad Si Si por parte de Carabineros Si Su dosis de agua Digna Ojalá reciba Mucho cariño Y amor Por parte de la fuerza especial Claro Hay unos agentes De diálogo ahora Dentro de Carabineros Y que deben ser ellos Si pues Ojalá que a los Carabineros También le enseñen A tirar Horizontalmente Fuego artificial Así que eso pues muchachos Cuídense harto Un abrazo a todos Los queremos Pásense por nuestro canal De YouTube Si Y gracias a Dios Que alcanzamos a terminar El programa Si Ahora hay que editarlo Si que Exactamente Así que eso Nos estamos escuchando La próxima Próxima semana Perdón Un abrazo Cuídense harto Y chau 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 La capital De los simios Música Jujujujujujujujajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.